Ya tengo en línea a un gran compañero, un gran amigo, como es Fernando Esteche. Fer, querido, buenos días. Ezequiel Guasora te saluda. ¿Cómo estás? Un gusto de saludar con vos, Ezequiel. Acá estamos, Fer, bastante preocupados. Bastante preocupados. Ayer conocíamos los números de la inflación de marzo, la interanual, cómo había cerrado el dólar también. Y la verdad que yo estoy muy preocupado por lo que está sucediendo a nivel económico y social en la República Argentina. No sé cómo lo estás viendo vos, Fernando. Sí, no, ayer la verdad que una... Más allá de que el anuncio lo único que hace es cristalizar, ¿no? El anuncio de los índices sensacionales, lo que hacen es que te dan el dato cuántico de la tragedia social que estamos atravesando. Porque uno ya todos los días andando por las barriadas, por los territorios, va tomando nota de esta situación. Cuando te dan el dato, la verdad que ayer fue concernado, rabioso, porque la verdad que el esfuerzo que hicimos, le pusimos el cuerpo, a algunos nos tocó ser víctimas de interlofes y demás, le pusimos el cuerpo, hicimos campaña, y la verdad que no es justo que el esfuerzo que puso el pueblo argentino para empoderar un gobierno nacional y popular, termine siendo frustrado, defraudado, estafado, en los términos de lo que está pasando hoy en la Argentina. Ahora, Fer, ¿no te llama la atención el silencio de Cristina? Porque es como que si Cristina Fernández, no sé, no fuera parte de este gobierno. Fue ella la que nos dijo que militemos por Alberto Fernández, fue ella la que dio el ok para que Sergio Massa llegue al Ministerio de Economía. ¿Qué le pasa, Cristina, que no habla de todas estas situaciones y que no se pronuncia? Sí, a ver, yo te pregunto porque, a ver, como decís vos, Fernando, fueron, no sé, millones de militantes que pusieron su grano de arena y que pusieron el lomo, bueno, vos fuiste parte de Lofer, como lo fue Luis, como lo fue Amado, como lo fue Julio, como lo sigue siendo Milagro. Entonces, ¿viste cómo que están viviendo una realidad paralela? Yo lo decía en la editorial, la verdad que es indignante, y también que haya un silencio de estampa por parte, por ejemplo, de Cristina, porque fue ella la que nos mandó a militar a Alberto, vía Twitter, y fue ella la que lo eligió, y, viste, es como que tampoco nadie se hace cargo de esta situación. No, me parece que el problema es ese, hay una dirigencia política en la que muchos de nosotros recositamos expectativas, y nos alineamos, nos disciplinamos, y es una dirigencia política que aparentemente está decepcionando, que no se está haciendo cargo de las responsabilidades que tiene. Esto que decís vos, de ver compañeros que parecen más panelistas de la tele analizando la realidad, que dirigentes políticos que son, además, con alta responsabilidad de gestión, es llamativo. Digo, hay una cosa que se dice en los grupos militantes, que dice que si Alberto no amenazara con volver a presentarse, se viste a la reelección, que tiene tan poco poder que no le sirve el café ni el mozo de la Rosada. Por un lado te dicen eso. Ahora, los mismos que te dicen eso, los mismos que te dicen eso, putean de manera furibunda como si Alberto tuviera un poder increíble y no hacen nada para cambiar la situación, porque si Alberto no tiene nada de poder, entonces los que tenemos dicho ese poder, la trinqueda de poder que tenemos, ¿por qué no avanzamos y cambiamos la orientación de las cosas? Digo, Alberto selló un acuerdo con el fondo, con el que aparentemente nadie está de acuerdo, a nivel de los dirigentes del Movimiento Nacional. Bueno, sin embargo, la moratoria previsional, por ejemplo, para tomar un tema, la moratoria previsional, estando Alberto con Biden allá en Washington, acá se celebró la moratoria previsional que beneficiaba por lo menos 800.000, 900.000 argentinos y argentinas iban a ser beneficiados. Pero, mientras acá celebrábamos esa victoria, de alguna manera la recuperación a la política previsional del crimenismo, Alberto firmaba un decreto ordenado por el Fondo Monetario, como lo dice el Staff Report, eso figura en el Staff Report del Fondo Monetario, para que nadie tenga capacidad de acceso a las cuotas de la moratoria. La moratoria es, si pagás todo lo que debés al contado efectivo en una sola vez, te jubilás. Y no, no, o sea, es una estafa, es una gran defraudación. Y nos hacemos los tontos. Y los compañeros que están en ANSES o en los organismos de contralorio, el otro día lo vi a Castañeto y Fernanda, a la Berta, a la que quiero mucho, nos estuvo visitando en la cárcel, y demás, Castañeto y Fernanda. Ahora, los dos diciendo, estas son decisiones nuestras, no son imposiciones del fondo. Sería peor. Si es así, es peor. Porque es una gran defraudación a las expectativas y a la filosofía de la ley y del pueblo argentino. Pero son imposiciones como cuando Toro Zapaz dice, yo no gobierno en base a metas fiscales. Bueno, avisate, porque está, por un lado dice eso, pero por otro lado, está haciendo un cronograma de expulsión de los más pobres de la Argentina, como si los pobres en Argentina fueran el problema, primero 500.000, después 400.000, plan potencial. Y en la Argentina el problema no son los pobres, son los ricos. Y lo dice el staff report del Fondo Monetario, dice, porque va Alberto y más y le dicen, no, tenemos el problema en la sequía, no hay problema con la sequía, subsidian, metan dólar agro. Bueno, listo. Y a la vez hay un puntito, creo que es el punto 18, y dice, para compensar esa salida fiscal, hay que focalizar, focalizar es la manera, el eufemismo que usan para ajustar, sobre el plan potenciar, lo dicen con la palabra, con título, con nombre y apellido, y ajustar las tarifas, es decir, aumentar la luz, el gas, el agua. Bueno, entonces, me parece que acá hay un nivel de esquizofrenia. Hay dos cuestiones. Una que señalaste vos hace un ratito, no está, no se hace. Porque si acá sale Cristina, hoy, y dice, yo voy a ser la candidata y voy a recuperar las políticas históricas que hicimos desde el kirchnerismo. Ya está, se cambian todos los indicadores, los grupos económicos concentrados se vuelven locos. Bueno, no lo hace. Entonces, que no le pueden pedir al pueblo lo que no hacen los dirigentes, mínimamente un gesto histórico de cambiar las condiciones de la coordinación de fuerza en la Argentina, porque la fuerza está. El problema es que si la fuerza no la hace esa acción, no existe. Y aparte, Fer, a ver, están todos también, esto hay que dejarlo bien claro, están todos con la proscripción, con la proscripción. Yo la verdad que no entiendo, la verdad que no lo entiendo, porque si la inquietina se quiere presentar para intendente, para concejal, para senadora, para diputada, lo puede hacer, no está proscripta, no sé, si no tiene condena firme, Fernando. Entonces, yo te digo la verdad, yo esto de la proscripción tampoco lo entiendo, no lo entiendo mucho, qué sé yo, qué querés que te diga. Porque yo, uno que tiene un poco de derecho, y que sabe un poquito de derecho, disculpa, Fer, sabe que hasta que no esté la condena firme, o sea, ella puede ser candidata, lo que sea. Y todavía hay un montón de instancias de apelaciones, ¿entendés lo que? Para que quede firme pueden pasar 10 años, o más. Eso es así, Ezequiel, pero además de ser así, quienes argumentan el tema de la proscripción dicen que si ella se presenta, meteóricamente resolverían la condena firme. Lo cual sería formidable, porque sería una evidencia de una crisis institucional, y un caso de persecución política más evidente de lo que aún es, que facilitaría y activaría todos los dispositivos para intervenir la Corte Suprema de Justicia. Bueno, el problema es que si hay una pelea, y el que pelea, el que te pega solamente es el otro, y vos sos Nicolino Noche, bueno, no, no, ni siquiera sos Nicolino, porque Nicolino por lo menos ganaba la pelea. Esto es todo defensivo, es todo defensivo y nunca hay un ataque, entonces es imposible. Me parece que ahí es donde está el intrigo, pero hay un tema, ese que quería hablar con vos, que escuchando temas tempranos, hay una, ayer hablábamos incluso, en Argentina esta semana, yo nunca vi un nivel de injerencismo, y me voy a decir profesor de historia, más o menos, yo nunca vi un nivel de injerencismo, de hecho no lo hay en toda América Latina en este momento, como el que estamos padeciendo en la Argentina. Todas las semanas vienen funcionarios, no de cuarto, quinto, no, de primer nivel a poner las cosas en orden en la Argentina. Está Wendy Sherman en la Argentina, es la segunda del Departamento de Estado. Sí, sí, eso es lo que iba a decir, sobre la movilización del lunes 17, pero la recibió con honores Jorge Tayana, el Ministro de Defensa. Sí, 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 no, pero mirá, a la segunda del Departamento de Estado, que es Wendy Sherman, la invitaron a la ESMA, están cóndor, loco, la llevan a la ESMA. ¿Entendés? Esas paredes, esas paredes todavía tienen los huecos y los dolores de nuestros compañeros, que fueron masacrados en las camas de tortura, y ahí va la mina, que es parte de la agencia que articuló el plan Cóndor. Sí, sí, que gestó el plan Cóndor, claro, claro, claro. Sí, sí, el que le abrió la puerta a esta mujer, a la ESMA, la verdad que tiene que revisar sus valores, la verdad que tiene que revisar sus valores. No sé quién fue, no sé quién habrá sido, quién le invitó. ¿Tenemos ese dato? Y la ESMA la maneja la Secretaría de Derechos Humanos, la EXEM. Entonces, Cóso, habría que preguntar quién le invitó. Sí, es Horacio. Es Horacio. El otro que está dando vuelta, es Christopher Hanson, es el presidente de la Comisión Reguladora Nuclear. Es el tipo que va, ¿viste?, cuando va a Irán a hacer el acuerdo 5 más 1, cuando van a la India a ver el desarrollo nuclear, cuando les hacen las sanciones a Irak. Ese tipo, sin que haya guerra, sin que haya amenazas, vino a la Argentina. Se metió a visitar el proyecto CAREM y fue a visitar el proyecto... ¿Qué está haciendo ese tipo? Nosotros no lo conocemos, pero tiene mucha más influencia. Nosotros sabemos de los políticos domésticos. Ahora, este tipo tiene más influencia en la Argentina que cualquiera de los nombres que nosotros conocemos. Permitimos que venga el presidente de la Comisión Reguladora Nuclear, ¿a qué? A desmantelar a Tucha 3, a desmantelar el proyecto CAREM y asegurarse de que ni se nos ocurra sernos amigos de los chinos y los rusos, que son además las fuentes de financiamiento que teníamos para el desarrollo nuclear, en el marco de acuerdos que firmó, acuerdos estratégicos de desarrollo que firmó Alberto en China. Digo, porque acá este tipo firma una cosa en un lugar y después va y firma otra en otro lugar. ¿Y dónde viene esta venta, mina? Sí, la leí a Alicia Castro, ex embajadora en Venezuela. Alicia, y la verdad que yo coincido también con Alicia porque está diciendo más o menos lo que estás comentando vos, Fer. No, es que con Alicia hablamos mucho porque compartimos el nivel de indignación, de exoramiento. Sí, sí, sí. Y además, y en todo caso ayer poníamos, digo, mientras como vos decías en el tema de la provincia, mientras hay militantes que están mirando las nubes de Úbeda, como decía el viejo Sadi, retomando la novela, las nubes de Úbeda, para quien no se, digo, es la idea esta de las nubes que aparecían en el pueblo de Úbeda. Entonces uno tenía ahí la expectativa, la esperanza, pero contemplativa. Bueno, hay otra militancia que le está echando manos a la obra y que está haciéndose cargo de su propio destino, porque si lo inmediato que viene es la oscuridad, igual tenemos que, de todas maneras, no debemos cejar el esfuerzo para construir las herramientas para el alumbramiento de un nuevo momento popular, porque estos retrocesos los hemos tenido todos, muchas veces. Ahora, lo lamentable, lo trágico, lo doloroso, es que esta es una trampa en la que nos metimos nosotros solos, nos metimos nosotros mismos. Exactamente, exactamente, Fer. Y aparte cuando, viste que hablan del contrato electoral, ya no, bueno, y se decía en la época de Mauricio Macri, del 15 al 19, Macri rompió el contrato electoral, y el frente de todos, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el frente de todos? Hizo exactamente lo mismo, hizo exactamente lo mismo. Hubo un antes y un después con Vicentín, fueron desprolijos, no se hizo bien, y ya lo de la foto en plena pandemia, lo de la foto, quieras o no, Fernando, esas cositas, viste, eso es darle de comer. Es que no son cositas, son cositas cuando eso obtura o obnubela toda una política popular, serían cositas. Si vos tuvieras uno que, si Cristina usa carteras de esa marca, no sé qué marca es la que usa, ahora, si eso vos lo contrarrestas contra su gestión del gobierno, me la chupo en huevo, me gusta la que usa, digo, Evita... Claro, use la que quiera. Evita llevaba los mejores vestidos, y la mujer la adoraban y la tenían que morir por eso. No, no, eso es una... Pero ahora, el problema es que estos son solamente eso. El problema es que estos son solamente eso, se la pasan dando vueltas, viajando, pelotudeando, y no, y bueno, peor, peor de eso. Son directamente, si están gestionando para los Estados Unidos, digo, acá en Argentina, porque decían, el acuerdo con el fondo, si no lo haces, ¿qué va a pasar? Bueno, peor que como estamos, y vamos a estar igual que como estamos. La diferencia es que si no tenemos el acuerdo con el fondo, tenemos, en todo caso, tenemos la rienda de la solución posible. Con el acuerdo con el fondo no tenemos ninguna solución posible. Entonces, esas taras que la dirigencia política se empeña en señalar como panelistas, habría que empezar a señalarlas como dirigentes políticos. Entonces, poner en acción eso, salir de lo doméstico, plantear el problema de penetración que tenemos de los Estados Unidos en nuestras decisiones políticas, plantear los problemas estructurales, que lo votaron todos, porque el acuerdo con el fondo lo votó todo el mundo, ¿eh? El más valiente, el más valiente, se abstuvo. Fijate la condición de valencia de la ley. Bueno, Hugo, y bueno, yo recuerdo que también Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque. Sí, sí, el caso de Máximo está bien, sí, sí, es el rescatable. Ahora, no te alcanza, digo, Máximo también lo sabe. No, claro que no alcanza. Eso es como cuando lo entregaron desde que se mandó a Julio. Claro, sí, bueno, yo no estuve, Gustavo, bueno, no estuviste, claro. Si Máximo da la orden, se levantan todos y no lo acuerdan. Ese es el problema, está bien. Máximo se salva a él, pero el problema es que todos los demás que fueron cómplices y todos los demás no son actores que actúan sin acuerdo político. Eso me parece que hay que tener en cuenta estas cosas. Con todo el respeto y el afecto que le tengo a Máximo y más, digo, pero loco, pónganse algo a favor de la gente. Salgan del panelismo, salgan de la opinión. Yo sé que es traumático, que han tenido mucho dolor en el medio de la construcción de la gestión histórica. Bueno, pero es como que San Martín se queje de sus quilombos. O matrimonial con los medios, qué sé yo. Bueno, cada uno sabe, si te enfrentás a la historia, que te dé la espalda. Si no, no te metas en eso. Exactamente. Aparte, es como que yo también decía en la editorial, cómo les cuesta bajar al llano, cómo les cuesta bajar al llano, cómo les cuesta acercarse al pueblo. Yo siempre digo que nosotros los militantes tenemos que ser por y para el pueblo. No nos tienen que movilizar ningún otro interés. El interés es por y para el pueblo, nada más. Es que hay un nivel de... Yo estoy viendo que se alejan del pueblo, Fer. Yo estoy viendo que se alejan del pueblo. Pero, ¿cómo explicás ese? ¿Cómo explicás el crecimiento? Entonces, ellos suponen que Millet es un crecimiento explosivo, un fenómeno mediático de la red del pajarín. ¿Cómo explicás? O que la recuperación del PRO es que sobre la servidumbre voluntaria que desde el siglo XIV tiene la UAT definiera para adelante hasta Gramsci con hegemonía, con ese... Entonces, ¿cómo te explicás? ¿La recuperación de un PRO que hizo pelota a este país electoral? ¿O cómo te explicás el crecimiento electoral de un tipo como Millet? ¿Cómo te lo explicas? Porque ellos hablan de los problemas cotidianos que tienen los argentinos. El hambre, la miseria, la desocupación, cualquiera de las cuestiones que la vida cotidiana. Y los demás están hablando de las internas de Palacio. Y los nuestros no están hablando de los problemas de la gente. No estamos interpelando los problemas de los compañeros. Y además hablamos en un tono de garantización, en un tono de genuflexión que no tiene nada que ver con la rebeldía del peronismo, no tiene nada que ver con la rebeldía de los... digo, con la canción, con la hinchada argentina. Salimos la mejor hinchada ahí, no sé quién nos declaró. Es decir, hay hasta escenas populares. Lo del Mundial, nadie lo supo leer. Lo del Mundial fue una gran explosión de alegría popular. Pero la alegría contenida en manifestación de posibilidad histórica. Ningún dirigente político lo supo leer. ¿Qué quisieron hacer? Ir a la ayuda de la violencia a saludar a los jugadores. ¡Pensate de joder! Y menos mal, eh. Y menos mal que Argentina salió campeón. Menos mal. No, sí, sí. Tienen que ser agradecidos, eh. Tienen que ser agradecidos. Contame, Fer, lo que va a pasar este lunes 17 de abril, a las 10. Mira, el lunes nos estamos juntando en lo que es encuentro patriótico, que ya hemos hablado acá en algunas oportunidades, que la verdad no es una orga, es un espacio de articulación de la militancia popular sin mayor articulación orgánica que la discusión, la voluntad, la puesta en común de algunos repertorios. Cansados y saturados de que nos convoquen a repertorios de internas políticas que no tienen que ver, que no interpelan a nuestro pueblo, pretendemos hacer un llamado de atención sobre esto que está pasando en Argentina, que es el nivel de alto, que es alto injerencismo norteamericano, y marcar contra el Fondo Monetario, fundamentalmente, y contra Laura Richardson, que es la mujer del Pentágono para el Comando Sur, plantear una manifestación antiimperialista. Digo, nosotros seguimos creciendo que hay militancia antiimperialista, que hay vocación antiimperialista, que Argentina no merece, no solo no merece este destino, sino que no lo quiere, y estamos seguros que los miles y miles de compañeros que vamos a convocar, van a estar expresando seguramente la voluntad de millones, y que de alguna manera hay que despabilar, hay que tener un elemento de repertorio en la calle disruptivo respecto de estos no pueden venir como virreyes a pasearse por su casa. Tal cual, tal cual. En todo caso, ¿sabes qué decía Joése? Si estamos volviendo a los noventas en la superestructura, bueno, volverán los noventas también a nivel de pueblo, y ahí hubo resistencia, bueno, digo, eso fue lo que parió la posibilidad del 2001-2002, ¿no? Así que... Tal cual, tal cual. Esto es el lunes 17 de la mañana. El próximo lunes. A las 10 de la mañana. a las 10 de la mañana, primero iremos a desarrollo social contra el Fondo Monetario, porque ahí se está aplicando la política del Fondo Monetario directamente sobre los pobres, y después iremos al Ministerio de Defensa, donde va a estar reunida esta mujer con nuestro Ministro de Defensa, o el de ellos, no sé de quién es el Ministro, haciendo los acuerdos para espantar a los chinos y a los rusos. Querido compañero, amigazo Fernando Esteche, me encantó esta charla, muchísimas gracias, Fere. Abrazo, obviamente que me encantaría, me encantaría estar ahí el lunes, pero bueno, estamos acá en nuestra hermosa Patagonia, disfrutando del frío. No sabés el heladón que cayó anoche, no sabés. Pero es como yo te decía, yo estoy seguro que estamos expresando la voluntad de muchos compañeros y compañeras que no van a poder estar ahí. No tengas duda de eso. No tengas duda de eso. Dale, Fere. Muchísimas gracias por esta charla. Fuerte abrazo. Muy bien, ahí pasaba Fernando Esteche, ex referente de la agrupación Quebracho, politólogo, bueno, profesor de historia, gran compañero, un gran militante de Fernando, así que, esperemos que sean muchos los compañeros y compañeras que el lunes puedan estar, recordar, lunes 17 de abril, a partir de las 10 de la mañana, concentran en Avenida de Mayo y 9 de Julio, y se movilizan primero al Ministerio de Desarrollo Social, para decirle no al Fondo Monetario Internacional, y luego desde allí marchan hacia el Ministerio de Defensa, donde está la jefa, donde se va a reunir la jefa del Comando Sur con Jorge Tayana. Son las 11.55 en toda la República Argentina.